¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Paso a Paso. Bueno chicos, pues en el episodio anterior, no sé si lo habéis visto, pero yo os voy a dejar lo que es la tarjetita para que podáis ir a verlo. Y lo que hicimos fue sencillamente lo que es el dormitorio. Intentaremos hacerlo así porque si no nos va a ser los vídeos muy largos y a lo mejor se os hacen pesados. Entonces hicimos el dormitorio y esta vez nos vamos a poner con el baño. En otro, lo que haremos será hacer lo que es la parte ya exterior y ya tendríamos finiquitada la casa. Recordad que si os gustan los vídeos no os olvidéis de dejar esa manita arriba porque sabéis que ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Acordaros de activar la campanita para que YouTube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo. Si no os avisa no os preocupéis porque está en las redes sociales donde también se os avisa cuando hay un vídeo nuevo. Y nada, dicho esto, pues nos vamos a poner con lo que es el cuarto de baño. Y luego pues lo que decía, el próximo será ya lo que es el exterior y habremos terminado la casa. Y si os gustan los vídeos, pues podemos hacer otra casita así, esta es de tamaño así más grande e irlo haciendo así poquito a poquito para que vayáis viendo pues como lo voy construyendo y es como si fuera un directo pero no directo. ¿De acuerdo, amores? Pues venga, dicho esto, vámonos al lío. Bueno, vamos al baño. A ver, el baño, ¿cómo lo hacemos el baño? Pues yo creo que aquí no tenemos ninguna ventana en el baño y los baños siempre considero que tienen que tener ventanas. Podríamos poner aquí una ducha y el inodoro. Podríamos poner aquí una bañera que tuviera visión a la ventana esta. Venga. Vale, y me vais a decir, vale, ¿y qué ventanas vas a poner, Esther? Pues no lo sé, porque ahora con esto del pack ecológico tenemos unas ventanas que son una maravilla. Vamos a ver qué tenemos. Claro, si ponemos este tipo así... Claro, tienen que estar puestas... Quedaría muy raro porque el agua... Chicos, y si le quito la cascada. Es que la veo rara, ¿verdad? Yo creo que le voy a quitar la cascada. Vamos a ver que me cuadre con la pared, con todo. No me van a cuadrar estas ventanas. No me cuadran. No me cuadran, no me cuadran. ¡Qué problema con las ventanas! Es que, a ver... El problema es esto. Que por mucho que quiera ponerle... Ah, espérate. Esperaros, porque igual, porque no tenemos que prescindir de cascada. Si podemos poner una cascada aquí. No es necesario prescindir de cascada, ¿verdad? Podemos ponerla así perfectamente. Y entonces ahora sí que podemos poner ahí unos ventanales de estos chulos. Yo aquí, dando tumbos, ¿eh? Chicos, no os preocupéis. Estoy... Estoy probando cosas, francamente. Hombre, lo suyo sería este tipo de ventana. Lo que pasa es que si yo pongo aquí una bañera, ¿qué pasará con la bañera? Porque, claro, mi intención era poner... ¡Ay, qué mona, por favor! Nalani, ¿te va a gustar esta bañera, mija? Yo creo que sí, que es muy bonita, ¿eh? Me hacía ilusión que se pudiera quedar en la bañera, pero viendo también... Pero no ve nada, ¿eh? ¡Ay, qué mona, por favor! Es que no ve nada, pero bueno. A ver. Por ahí pasan perfectamente. Aquí podríamos poner, no sé... Algún mueblecito o algo para que quede aquí... ¿Podría ser esto? Mueblecito para toallas y eso. ¡Ay, es que no, eh! No, no, no sé, no... No acabo de verlo. A ver, mueblecito para toallas también puede ser un mueble de baño, de estos altos, que también podría servir. En estantes, tal vez, ¿no? Atención, 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 que tenemos muebles aquí también, que nos pueden servir. Cuidado. Los engranajes están funcionando a 100%. ¿Dónde están los muebles de baño? Bueno, vale, pues entonces será en decoración. Creo que es en varios. ¡Ahí, perfecto! Vale, vamos a ver, ¿qué podríamos poner? Este, por ejemplo. Podríamos ponerlo así. Es una buena opción. Luego aquí podemos poner todo de velitas. Que sería otra opción. Vale, entonces vamos a poner un momento lo que es el baño. Me encanta este. Yo creo que le voy a poner este. Luego veremos los colores, ¿vale? Este que queda como más resguardadito de las miradas indiscretas. Más o menos. Y una ducha. Una ducha que puede ser... A ver, ¿qué tendríamos? Quiero ponerle una ducha que sea mona. Claro, el problema de las duchas... Lo tenemos de que el grifo nos queda al otro lado. Entonces, queda raro. Pero claro, siempre le podemos poner... Le podemos poner una pared ahí. Esta ducha queda guapa para ponerla así. Ahí en medio. En todo el medio. Y esta. Claro. Pero claro, si lo pongo así, donde narices le pongo yo lo que es el lavamanos y todo eso. Entonces me gustaba que tenga su espacio, ¿no? Entonces, no. No, 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 no. No. ¡Qué dilemas! ¡Qué dilemas, chicos! Es que claro, todas son así. Todas son abiertas. Todas son para que puedan ir de esta manera, con cristal y todo eso. Pero... Sí. Pues bueno, mira. Le vamos a poner una que sea como más discrétida. Esta no, porque nos va a condicionar lo que es las baldosas. Y no quiero que nos condicione, ¿vale? A ver, una que sea buena. Buena, bonita, barata. Bueno, no. Buena, bonita y barata no. ¡Qué narices! Para Nalani, todo lo mejor. Pues mira, casi que... Le voy a poner esta, ¿eh? Entonces le voy a poner aquí una pared para que no nos quede... Así. Y tiene ahí también un buen espejo. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. A ver cómo lo hacemos esto. Si le pongo este... Debería ir ahí. Vamos a poner un momento la cuadrícula. ¿Pasará? ¿Pasará? ¿No pasará? Yo creo que sí que tiene una cuadrícula, ¿no? Pero no lo tengo muy claro. Si lo pongo aquí... Igual no me pasa por la bañera. Porque claro, la bañera, si estuviera ahí, no habría ningún problema. Pero no está ahí. Entonces. Entonces. No me cuadra esta ventana. ¡Ay, señor! Al final voy a poner las de... No voy a poner las del pack. Porque esta podría estar muy bien, pero... Me cierra aquí totalmente la bañera y no me deja. Así que nada. Esta ventana... ¿Sabéis que a veces uno se emperra en una cosa y la lía de la manera más tonta? Lo sabíais, ¿verdad? Pues eso. ¿Creéis que pasará? Yo creo que sí, ¿verdad? Vale, yo creo que sí. A ver. Se admiten apuestas. ¿Pasará o no pasará? Y vamos a ponerle ahora aquí... Un buen espejote. Así, tal cual. Sin nada que lo... No. Sin nada, no. Podemos poner perfectamente algo aquí para que le dé un toque. Un toque guapo. Podría ser, por ejemplo... Sí. ¿Por qué no? Y vamos a buscar en iluminación... A ver. Unos apliques que pueda yo simular como que están... Puestos aquí en la balda. Que podrían ser estos, tal vez. Estos son enormes. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos en chiquitín? Más chiquitín, a lo mejor. Muy interesante ahí en pequeñito, pequeñito. Oh, me mola. Me mola, chicos. A ver, que hay que ir con cuidadín justo donde no se vea. Y este, lo mismo. Hay que subirlo y justo donde no se vea... Nos quedan tres foquitos muy monos en el espejo. ¡Ah, me gusta! Me gusta, sí. Vale, y ahora, ¿qué puedo hacer aquí? En este lado, puedo poner, por ejemplo, en superficies y puedo poner la... Esta de aquí, de Sulani. Es muy grande, ¿no? Demasiado ancha. Ah, necesito una más estrecha. No hay nada más estrechito. Es que, claro, esta es como muy... Como muy aparatosa, ¿no? ¿Cómo la veis? ¿O no? ¿O no? No, está bien, va. Está bien. Venga, decoración. Bueno, de todas formas, si de esto ya me lo diréis. Mira, por ejemplo, podemos poner aquí las toallas. Aquí podemos poner los cepillitos de dientes. El jaboncito, que no me deja ponerlo arriba, me cachilamar. Pues nada, lo ponemos otra vez. Hola, jabón, ¿dónde estás? Ah, que me lo pone arriba. Vale, hay que rellenar todos los huecos, chicos, porque es que si no, no nos va a dejar. A ver, que para eso tengo la estantería, ¿sabéis? Pero si no rellenamos los huecos, no hacemos nada. Por ejemplo, podemos poner aquí el jabón. Que no sé si ha quedado flotando o no. No, ha quedado ahí, bien puestecito. Esto lo podemos clonarlo y lo ponemos en otro sitio para ponerlo más... Ahí, por ejemplo, lo ponemos así, bien. Y luego podemos poner, pues no sé, un jarroncito o algunos perfumes, por ejemplo. Podríamos poner también. A ver, perfumitos, perfumitos. Algunos perfumitos. ¿Dónde tenemos perfumitos? Quiero perfumitos. Esto estará a lo mejor en cachivaches. A ver, perfumitos. ¡Ay, mira! ¡Claro! Esto de maquillaje, claro. ¡Míralo! ¡Ay! Perfecto, nos cuadra perfectamente. Genial. Y queda muy chuli. Vale. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner? Por supuestísimo. El secador. No nos puede faltar el secador. Yo creo que lo ponemos aquí. Bueno, esto de momento lo dejamos. Ya lo quitaremos. No hay ninguna prisa. Y podríamos poner también esto por aquí. Así tiene ahí, pues, para desmaquillarse y para sus cositas. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? Alguna plantita. Algún jarroncito ahí arriba o algo que quede mono. ¿Vale? Porque es lo suyo. Mira, esto quedaría chulo si tuviéramos más espacio para poner en el baño. Hombre, pero para enmarcar así no lo veo yo mal. Otra cosa es que podamos pasar. Vamos a ver si tenemos algunos colores que nos peguen con lo que es los muebles del baño. este podría ser ahí, puesto oye, oye pues creo que queda muy mono, ¿no? Como muy la lástima es que nos queda el espejo que es un poco más grande. Si fueran de la misma altura quedaría mucho mejor, ¿sabéis? A ver, también puedo bajar la estantería ponerla al mismo nivel y bajar los foquitos a ¡Ay! que ahora no los veo. Y ahí y ahí quedan más monos pero claro, ¿qué podríamos hacer aquí con este espejo? A ver igual este es más pequeño no, es más grande vale, se me ha ocurrido ya que puedo poner aquí es que a veces como tenemos aquí el espejo que sobresale vale entonces me interesaba que no se viera el espejo entonces he pensado que si le pongo la plantita esta puestos ya en plan plantitas pues no sé ahora me viene a que no me va a que no me va a cuadrar que es demasiado grande y demasiado pequeña ay 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 bueno yo lo he dicho muy rápido digo ya sé lo que le voy a poner pero claro bueno a ver igual sí porque le pongo dos ups no le he copiado le pongo dos y ya está chicos veis ha quedado totalmente camuflado vale y le acabo de dar la vuelta al armarito este para darle un toque un poquito más que no se viera tan lineal vale entonces a ver qué más le puedo poner yo a esta pared porque claro esta pared a ver que nos falta poner el suelo y todo hay que verlo vamos a ver suelo de baldosas que tenemos de baldosas chicos es que baldosas estamos fatal unas baldosas bonitas para suelo es que no tenemos vamos a ver cómo quedaría esto muy marino oye que pega con la resina de la resina epoxi vale espérate espérate a ver ya sé es una baldosa muy clásica es muy pero tiene su tiene su qué tiene su qué porque podríamos poner esta por aquí esta por allí es la misma sí es la misma vale vale no es que esta pared no me gusta así en bueno llevo dándole vueltas un montón de rato no sé realmente cómo hacerlo de las baldosas para que queden bien y he pensado que estas a lo mejor igual pueden darme un toque así como para separar lo que es zona de aguas y todo eso y a lo mejor podríamos hacer esta parte de aquí en blanco no sé si sería demasiado demasiada baldosa tal vez esta parte así sin baldosa o le ponemos baldosa también es que no sé es demasiado no casi casi me gusta más así darle un toque de pintura más un toque de a lo mejor este podríamos encontrarlo a ver si lo tenemos en un blanco 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 bueno no es el blanco blanco pero podría quedar bien y así le damos un toque en la zona de aguas más y luego la zona que no es de aguas y ahí podríamos ponerle pues no lo sé alguna cosa así de estas colgadas en la pared a ver no decoración de paredes por favor a ver que tenemos no quiero ponerle tanta plantita bueno estas podría ser excesivo no a ver la parte del espejo me gusta eso sí esta parte me gusta bastante no sé si ponérselo encima del otro también así así me gusta sí esto debería ir un poquito ahí ah no pero claro me queda ahí separado de la pared nada 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 tiene que venir ahí a ras así bueno la verdad es que le da un toque las baldosas estas del suelo pues no lo sé no lo sé qué baldosas podríamos ponerle en blanco tal vez no sería demasiado blanco igual es demasiado blanco a ver me gusta cómo queda este color lo que pasa que el otro no le pega tanto entonces no sé no sé qué baldosa ponerle es que la otra tiene más el color del sitio lo que pasa que se ve como muy clasiquita pero es que le queda muy mona sí creo que le voy a dejar estas no sé bueno si no como con la próxima vez nos quedará hacer también el exterior pues a unas malas si vosotros veis que no os gusta y eso las podemos cambiar también chicos qué indecisa estoy de verdad a ver tengamos en cuenta que estamos en en Sulani y estamos haciendo una casa para una sirena qué mejor que darle toques acuáticos vamos digo yo y esto lo ponemos así en azulito podríamos poner aquí el el albornoz y algún acto ay el papel el papel no nos dejemos el papel que si no la liamos ahí podemos poner el papel demasiado alto así esto lo podríamos poner un poquito más para acá llega igual y después podríamos poner una plantita o algo ahí será por plantas es que nos estamos pasando el baño esto parece una selva este baño parece una selva no podríamos poner una papelera claro una papelerita claro vamos a ver vamos a ver que podríamos ponerle hacemos un poquito más pequeña y podríamos poner ahí una papelerita vale genial y luego aquí podríamos poner a ver un armarito de estos así un azulito hay el otro azul no es todo muy desgastadito hay otro que no sea tan desgastadito que sea más más modernito más más money pero este es muy antiguo pues va a ser que no a ver también tenemos el estante de baño que sería este que no sé qué pinta aquí la toalla y la esponjita pero bueno se la recoge cuando necesita y ya está pues la verdad es que me gusta bastante y aquí podemos poner algún otro cuadrito algo algo que podemos poner no sé vamos a ver un cuadrito de el cuadrito de la velita está genial también no plantitas no este es el de la velita este me gusta me gusta mucho ponerlo en los baños la verdad y esto lo podemos poner ahí referencia al mar igual lo hago un poquito más pequeñito para que no sea tan exagerado uits vale y una alfombrita y luego pondremos los foquitos aquí porque aquí pondremos simplemente focos en el baño y ya está y ya lo tendríamos que nos hemos pasado otra vez estamos aquí venga horas mira así en medio le abarca para la bañera y le abarca para lo que es la ducha así que yo creo que vale ahora solo hay que ponerle los focos lo hacemos así en chiquitín y ponemos otro por aquí y vamos a poner uno encima de la ducha claro que sí porque si no sabéis que pasa que cuando se duchan no se ve nada pues bueno chicos yo creo que los interiores ya están la estantería la vamos a suprimir así que solo nos queda yo creo que un episodio así que nada que muchas gracias por verme espero que no se resulte muy pesado y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima chao amores chao amores